¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estas veces nos encontramos en Hero Wars Es un juego que usualmente vemos en anuncios Y vamos a ver si realmente vale la pena O que tan malo es Primeramente soy este guerrero Y... Ok, si me lo madrigué Ahora tomo este escudo Y ahora soy nivel 6, ¿no? Ok, acá me encuentro a este man Y me lo macheteo Bien, ahora está la salida Fue un camino muy corto, la verdad Podemos darle saltada a las cosas Lo cual me parece muy bueno Para que no se jugue tanto Y de primeras pues vamos a darle a obtener, ¿no? Que supongo yo que es nuestro primer personaje O algo por el estilo Bien, acá simplemente vamos a darle pues La opción de pues continuar Y acá nos encontramos a este bellaco, vale Bien, según yo le damos... Ok, lo seleccionamos Y nos pide energía para empezar No se ve mi energía por ningún lado Así que no sé si realmente eso se me gaste O algo por el estilo Pero bien Ahora estamos aquí en esta zona Nos encontramos a estos bellacos Y pues a ver si podemos vencerlo Acá directamente le damos al TAR, ¿no? Somos este men Bien Ah, vaya Le dimos un buen golpe Ahora avanzamos al siguiente Y... Pues... Miren Algo bastante curioso Es que Pues yo no hago nada Realmente El juego está solita Miren, miren Yo no voy a tocar nada El juego directamente Hasta todo Pero acá sí puedo ordenar El ataque final Ese sí lo puedo ordenar Pero nada más O sea, no puedo hacer otra cosa, ¿eh? Ah... A ver Vamos a ver qué nos dice Creo que ese bato al final Es bueno Creo que sí Ese men es bueno Pero... Según yo El juego no trata de esto A ver Vamos a saltar una vez más Todo este pedo Y ya tenemos este men Creo que pues directamente Queda lo obtener Según yo Y ya somos dos chalanes, ¿no? Entonces A ver Le damos a saltar Y ahora nos encontramos Contra este men Y pues La energía no veo que esté Por ningún lado Nada más me marco un 6 Yo directamente le voy a dar Porque pues No hay algo como que me detenga, ¿no? O... O algo por el estilo Y aquí nos encontramos A estos guerreros Y lo único que veo Que cambia Es esta barra Que va como que creciendo Pero realmente Ellos hacen todo, ¿eh? O sea Yo ni siquiera estoy tocando Los poderes especiales Sí que los puedo lanzar yo Y pues Una lástima de juego Porque la verdad Prometía mucho La verdad Los diseños de personajes Están muy buenos Las armas están muy bien Pero No, no No me gusta Cómo es La... Ok Ese es como un tipo Como que escudo Arrojó a ese vato Y ese men escapó Dejando como un libro, ¿vale? Directamente obtuve la victoria Sí me da un montón de cosas Hasta el momento No logro ver Dónde se encuentra la energía O esos rayitos Que pues Vi anteriormente Cada vez que inicio la etapa Eh... Y pues este vato Creo que aquí A los putazos Y el otro vato Dice aquí Es más lento No sé Una historia bastante Pues regular Llamémosla así ¿No? Acá nos encontramos Los puentes de la ciudad A ver que pues Que nos encontramos Y aquí le debemos darle Ok Mejorar A ver, bien Nos encontramos Ahora aquí una vez más Vamos a darle un golpe A este men Ahora directamente Multiplicamos por dos Y ahora vamos por él O sea Es que pues Solamente hay una ruta definida No hay más de un camino Como sucede en los videos Que vemos, ¿no? Que hay un montón de caminitos Y que en cada camino Te puedes hacer algo No, chicos Acá Solamente hay una ruta definida Vamos a ver Si nuevamente Encontramos un puente más largo Acá obviamente Requerimos la llave Ahora abrimos la puerta Y bueno Acá obvio Atacar el nivel 68 ¿No? Porque si atacamos al de 100 Nos va a dormir Y a este men Ya lo podemos dormir ¿No? Miren Hasta yo siempre trató De responder con magia Pero no pudo Ya somos 2.50 Ahora cobramos Y creo que podemos ir Por el siguiente nivel Bien Creo que sí Ahora Es que el camino Es en línea recta Bueno Acá primeramente Voy a matar a este men A ver ¿Puedo regresar? A ver Voy a matar ahora A este Puedo regresar A este A este Y al final Multiplico por 2 ¿No? Bien Para que esté Súper mamadísimo Ahora vamos a llegar Con esta como que bruja Ah Todos son nivel 1 Bien La dormimos Ya soy 4.103 A la bestia ¿Cuántos niveles He subido? Hoy soy una tremenda Obra maestra Le damos cobrar Y creo que será El último jefe De la zona Bien Ok No es un héroe Y ya también Lo obtuvimos Que interesante Que interesante Nuevamente demanda Campaña Y acá marca Como unas espadas No sé si hay alguna Diferencia O algo por el estilo Entre La campaña Y lo que acabo de hacer Ah Pero miren Ya tengo 3 héroes Pero es que sí Lo que no me gusta Es que literalmente Yo no hago nada Ellos son los que atacan Ellos son los que se mueven Lo único que puedo yo manejar Son las ulti O bueno Los ataques finales Que maneja cada uno Que el héroe Es el que lo carga más rápido Y ya después lo carga El ¿Cómo se llama? El vato de la voz Y por último Pues pienso que va a ser la mujer ¿No? A ver miren Primeramente cambio este El escudo Lanzo ahora El ataque final De este man Y no me da tiempo De lanzar el ataque De la guerrera Que quien sabe Que hará Quiero imaginar Como está atrás Haz ataques a distancia O algo por el estilo ¿No? Porque algo debería ser Ah miren Y también tengo Un nuevo nivel de equipo ¿Vale? Ahí me dio los rayitos Ah miren Acá están los rayos Y también tenemos un cofre A ver Vamos a ver Que nos da el cofre Se llama Abre cofres Para conseguir nuevos héroes Ah bueno Tengo un tirón Gratis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!